Hola muchedumbre, bienvenidos un día más a Power Tips. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Microsoft Teams, en concreto un pequeño truco para poder visualizar en qué zona horaria está la persona con la que queremos iniciar una interacción dentro de Microsoft Teams. Como siempre espero y confío en que este vídeo te resulte de interés y de utilidad y ya sabes por favor suscríbete a Power Tips para apoyar así esta iniciativa, ya sabes que si le das a esa campanita no te vas a perder absolutamente nada. Si te gusta el vídeo tu like por aquí y como siempre tus comentarios tanto aquí abajo en el vídeo como en el canal. Un millón de gracias y sin más dilación nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Muy bien pues para visualizar la zona horaria de la persona con la que vamos a iniciar la interacción tan sencillo como posicionarnos en el perfil de cualquiera de estas personas por ejemplo en la imagen y vamos a ver cómo abajo en contacto nos aparece que estamos nueve horas por delante aquí nos aparece este reloj con la zona horaria esto lo podemos hacer con cualquiera de los contactos que tenemos dentro de Microsoft Teams y lo podemos hacer tanto desde el chat como desde nuestros equipos con lo cual es muy sencillo por ejemplo aquí desde este otro chat podemos ver cómo también este usuario Alex pues está nueve horas por delante es decir yo estoy nueve horas por delante que Alex con lo cual pues lo tengo en cuenta de cara a iniciar esta interacción con mi compañero. Desde los equipos hemos comentado que del mismo modo tenemos esta misma posibilidad. Si me voy a cualquiera de los iconos que nos aparece aquí pues vamos a ver cómo nos aparece dentro del contacto la zona horaria de ese usuario. En el caso de que no aparezca eso quiere decir que por alguna falta de configuración pues no está esta información disponible pero en el caso de que esta información esté informada dentro del perfil del usuario vamos a poder acceder a ella sin ningún tipo de problema dentro del cliente de ti. Muy bien pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que te haya resultado de interés y de utilidad. Ha sido un vídeo muy breve porque la verdad es que es una funcionalidad muy sencillita de mostrar pero yo creo que es de bastante utilidad sobre todo en organizaciones donde pues estamos con dispersión geográfica y pues hay esa brecha entre los horarios de una zona y otra y muchas veces bueno pues no es sencillo estar pendiente de este tipo de cuestiones. Con lo cual pues es una herramienta que nos facilita francamente el trabajo de cara a interactuar con nuestros compañeros que están pues en otra zona horaria. Muy bien pues como decía un millón de gracias. Espero que te haya resultado de interés y de utilidad y ya sabes por favor suscríbete a PowerTips para apoyar a esta iniciativa. Si le das a esa campanita no te perderás absolutamente nada. Si te ha gustado el vídeo tu like por aquí y como siempre agradezco tus comentarios. Muchísimas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.